Aprovechamos este espacio también para una vez más hacer una invitación a toda la comunidad, niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores a que participen de manera gratuita de todas las actividades que programa la Administración Municipal. En este caso, las actividades de cultura, la formación que se hace a través de los instructores de cultura, la formación que se hace a través de los monitores de deportes y todos los programas que maneja la ludoteca y la biblioteca, que solamente van orientados a mejorar nuestra capacidad pedagógica y para hacer de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos una comunidad que sirve a nuestro municipio y que genera paz a nuestro país. Vamos para adelante, Villanueva, con liderazgo y corazón.